No sabrás tarde o temprano de algún modo Y prefiero ser yo mismo quien te cuente Que he sido infiel a tu amor, amor Que nada arreglo con tu perdón Y voy a acabar con esto aunque me cueste Me descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así Teniendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú no sé elegir Tú eres mi amor del alma, mi reina, mi mala La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone lujuria dentro de mis venas No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Me descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así Queriendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú no sé elegir Tú eres mi amor del alma, mi reina, mi mala La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone lujuria dentro de mis venas No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Eres la que me llena de amor y ternura Eres mi reina, mi mala Y ella es pasión desatada La que alborota mi cuerpo No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Tú me das la vida Y ella se entrega toda ¿Cómo podré elegir Ni tú ni ella? Chocos El haz de la salsa El haz de la salsa ¡Viva el haz de la salsa! ¡Viva el haz de la salsa aquí! Y ella se entrega toda ¡Viva el haz de la salsa! Entonces, yo me lo quería ¡Viva el haz de la salsa! Tú me das la vida entera, mi compañera ideal Ella es pasión desatada, la que agorota mi cuerpo Tú me das felicidad, tú me comprendes como nadie Ella es la que a mí me enciende, ella me da todo su calor Tú, cómo podré elegir si son cuestiones del corazón Ella